El video viral, ¿cuál fue el primer video viral que te hizo? El primer video viral fue haciendo un audio que en serio estaba como muy popular en ese tiempo Yo puse una frase ahí, X, y se viral hizo mucho porque me comparaban Bueno, como que me decían, te pareces a una muchacha que se llama Mariana García O algo así se llama Me decían, te pareces mucho a ella, una cuenta verificada comentó como que sí, sí se parece, que no sé qué Y los videos que subían solo eran, te pareces a ella, te pareces a ella, te pareces a ella Claro, entonces eso comenzó a traer más nicho y una vez te traspasó Toda la gente son iguales que no sé qué Y así como que simplemente por un video Y yo, ¿qué? Es súper loco como esto se viraliza y cambia a una persona de la noche a la mañana Porque yo creo que te cambió bastante Tu forma de pensar de antes de la cuarentena ahora, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el cambio? Pues, respecto a esto de las redes sociales, yo me di cuenta como que quienes estaban y quienes no Ahí es donde yo me di cuenta como de los amigos y los que hay Y los que están por ahí porque la Perú hace videos Exacto A lo bien, porque dicen eso Y aún los tengo que solo me dicen como que, ay, sube algo, sí, por favor O sea, como para hacerlo subir de seguidores, de hecho Y entonces hay cosas que uno... ¿Tú qué piensas de eso? De crear contenido y todo eso Pues, digamos, yo digo que ahorita yo estoy en un punto que estoy muy contenta con cada uno de los seguidores que tengo Solamente que a veces la gente abusa de eso y empieza a decir como que Ay, oye, por favor, súbeme a tu historia, necesito seguidores Por ejemplo... ¿Te lo dicen así? En Ventura le pasa a un chico que llegaron unos niños a decirle, oye, me hagas una foto Y entonces un chino le preguntaba como que, pero ¿tienes seguidores? Y todos quedamos así re... O sea, en serio, uno queda como que solo me quieren, es por eso O sea, sí, o sea, ¿y la persona dónde está? O sea, ¿tú qué te has topado ya cuando llegaste a Ventura haciendo esta dinámica? Como un mes ¿Y cómo has tú visto ese cambio de contenido? Porque ya saliste de tu casa a crear contenido en la calle a la vista del público Y más en el centro comercial, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio? No, el cambio... Digamos, es muy bueno Llega mucha gente Hay gente que lo motiva uno re harto Como hay gente que llega como... Como con mala cara Malos comentarios Sí, más feo, mejor dicho Y uno es como que... Digamos, me decían como que Ay, pero es que tú te la pasas haciendo mala cara Es que yo no me la puedo pasar ahí riéndome Ay, para complacerlos a todos Y más paradas sin sentarse, marica Sí Vaya, parece usted así Sí, parece allá como ocho horas y rehace todo un rato Si nomás cuando hacen fila para pagar Transmilenio se quejan Ay, me voy a pagar el pasla Y hay gente que no mira eso Ellos creen que es pararse allá, hacer videos como unos bobos y ya Y la gente... Y eso no es así O sea, creo que de todo eso hasta hay un compromiso Porque para llegar hasta el lado Hasta toca usted levantarse, desayunar, arreglarse ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se va a hacer el contenido? ¿Cómo se va a subir el contenido? Es muchísimas cosas que la gente dice Ah, no, eso es grabar la cámara y ya Sí, a veces me gustaría poner a esa gente que dice eso Hacerlo, a ver si van a tener lo mismo Como que vamos a ver si... Bueno, hágalo, hágalo Exacto, sí, editar, sí, esperar que renderice Cuando la aplicación no funciona ¿No te ha pasado eso? Que la aplicación se congela Y no gordo nada Cero visualizaciones Es bastante entretenido saber todo esto Que trae a la gente, digamos, al mundo A hacer otras cosas nuevas Que yo creo que no tenías ni pensaba hacer ¿Cuántos tenías ese tiempo? ¿15? ¿15 ¿Y cuántos tienes actualmente? 16 Ya casi 17 Eso es ilegal todavía, señores ¿1? ¿15?